Hola hermanos de Tierra Prometida, buenos días, buen día. En esta ocasión queremos invitarlos a hablar sobre un hermoso tema, ya que ya se acercan las fiestas decembrinas, queremos invitarlos a prepararse para el Adviento, a que vivamos con fe, con esperanza, con amor, la llegada de Jesús. ¿Qué es el Adviento? Para analizar lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, cómo está realmente nuestro corazón y la esperanza de saber que Jesús nos espera con los brazos abiertos y que Él nos perdona todo y que Él lo puede todo. ¿Cuándo es el Adviento? Bueno, pues el Adviento, empecemos definiendo qué es el comienzo del año litúrgico. Comienza con el domingo más cercano al 30 de noviembre y finaliza el 24 de diciembre. Es decir, abarca cuatro domingos anteriores a la Navidad y se forma una unidad entre la Navidad y la Epifanía. El Adviento marca el año nuevo litúrgico en la Iglesia y lo podemos dividir en dos partes. La primera parte que es desde el primer domingo, o sea, finales de noviembre, hasta mediados de diciembre, aproximadamente el 18, con una fuerte tendencia escatológica. ¿Qué es esto? Que nos va a llevar a conocer sobre el final de los tiempos, donde Jesús nos habla sobre el final de los tiempos. Las lecturas, el Evangelio van a estar basados en los discursos apocalípticos, los discursos del final de los tiempos, sobre todo los dos últimos, antes de Cristo Rey y el primer domingo de Adviento. Hablan descriptivamente de la última venida y de todo lo que va a suceder en sentido apocalíptico. Son alusiones a la venida del Señor y junto con estas alusiones aparece también muy insistente la invitación de Jesús a estar vigilantes, a estar preparados, despiertos. Como decía en el Evangelio, con las lámparas encendidas, porque no sabemos cuándo va a llegar el amado esposo y tenemos que estar preparadas como esposas precavidas. La segunda parte abarca aproximadamente del 18 de diciembre al 24 de diciembre y nos prepara a la venida de Jesús acercándonos a la Navidad. Ya con un tema más esperanzador, más dirigido a la natividad del Señor. Nos podemos fijar en las lecturas del profeta Isaías del Antiguo Testamento con la llegada del Mesías. La Navidad es la manifestación, la epifanía del Señor. Es la aparición del Señor, es su venida revestido de hombre. Pero esta venida no se agota en la Navidad. La venida en plenitud del Logos Eterno culmina en la parucia. Podemos decir que la venida histórica en Belén culmina en la plenitud al final de los tiempos. Es decir, el Adviento nos está preparando para que entendamos que si bien Jesús vino al mundo, que se hizo hombre, que eligió venir en una familia. Aquí quiero hacer énfasis en la importancia de la familia. Nosotros como luchadores lo tenemos que entender. Dios, siendo el absoluto dueño de todo, capaz de hacer posible cualquier cosa, escogió que su hijo, su unigénito, naciera en una familia, en una familia tradicional. Él pudo haber nacido mujer, él pudo llegar de 33 años, y no él, él escogió que su hijo naciera en una familia. Quiso darle a él ese regalo de tener una familia. Imagínense qué tan importante es para Dios la familia que le quiso dar a su hijo una. Ustedes creen que él lo quiere una para nosotros, una para nuestros hijos, porque Dios no es abuelo, Dios siempre es padre. Entonces, desde ahí podemos entender la importancia que tiene la familia en la creación. Dios, siendo Dios, nos platica del nacimiento, nos platica de la llegada de Jesús, pero también nos prepara a estar vigilantes y preparados porque llegará el momento de su última venida. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del Adviento? Bueno, vamos a centrarnos en varios momentos. El primer momento es el tiempo pasado. Recordar el nacimiento de Jesús en Belén, llegando como uno de nosotros, lleno de humildad y de pobreza. Aquí quiero hacer un alto e invitarte a ver esa imagen. Imagínate a María y a José huyendo sin estar preparados para recibir a su hijo porque vienen, llegan a un lugar que no es su lugar, donde no encuentran refugio, donde no encuentran morada, donde no había privacidad. Y Jesús decide llegar ahí en un de repente. Y José, con el inmenso amor que le tiene a María, busca el lugar más privado para que nazca su hijo. Y el lugar más privado que encuentra es un pesebre. Nada ostentoso, nada limpio. Ahora, imagínate a María. O sea, imagínate como proveedor cómo se ha de haber sentido José. Y ahora imagínate a María. O sea, ponte tú en el lugar de mamá que estás esperando la llegada de tu hijo, que no es cualquier hijo. Y vas a recibir al hijo de Dios en un lugar lleno de animales. Y no tienes ni siquiera dónde recostarlo. Y María en ningún momento pensó, y José siendo carpintero no fue capaz de hacerle una cunita a mi hijo. No, María amorosamente aceptó todo, porque ella confiaba en el plan de Dios. Porque dice en la Biblia que ella guardaba silencio y meditaba las cosas en su corazón. Y entonces imagínate que cuando nacen nuestros hijos, nosotros mandamos a todo el mundo a lavarse las manos, a desinfectarse antes de que lo carguen. Hagan silencio porque el bebé está dormido. Y aquí Jesús, naciendo entre burros, entre vacas, siendo acostado en donde tomaban agua los animales, el Rey de Reyes, demostrando desde el inicio la humildad de su linaje. Y María en vez de estar enojada con José o enojada con el mundo o enojada con Dios y reclamándole que por qué ella aceptó con amor esta situación. Y recibió a la gente en su morada, recibió a los pastores, recibió a los Reyes Magos y se llenaba de gozo y de júbilo y lo meditaba en su corazón. Seamos como María, esa es una invitación. Recordemos el pasado para entonces entender a qué estamos llamados. Segundo momento, disfrutar el presente. Jesús está entre nosotros, en el mundo, por lo que tenemos que vivir en paz y con el amor de Dios. Porque Dios no nos abandona, porque nos mandó a su Hijo, que se convirtió en verdadero hombre, que venció el pecado, que venció la tentación. Entonces, Él vino a enseñarnos que es posible vivir con humildad, con mansedumbre, con gozo en el corazón. En la Biblia, los únicos momentos donde Jesús se enoja es cuando corre a los comerciantes de la iglesia, porque están profanando a la iglesia, a su esposa. Y Él reacciona defendiendo a su esposa. A eso estamos llamados, a con esa vemencia defender nuestra familia. No nos fijemos en lo que hace la otra persona, en lo que hace la tercera persona, en cómo se ve. No, así, con esa vemencia de Jesús debemos de defender a nuestra familia. Pero también, con esa misma serenidad, con esa misma humildad, debemos de vivir en gracia. Debemos de renunciar al pecado. Debemos de llenarnos del amor de Jesús. Debemos de confiar en Él. Porque confiando en Él, entonces, podemos llegar al tercer momento, que es organizar el futuro. Debemos de estar preparadas para la venida de Jesús. Debemos de estar preparados para la llegada del Mesías, la segunda venida. Llegando a Él, y sabiendo que Él va a premiar a los creyentes con el cielo. Habiendo sido fieles al Padre, y viviendo en comunión con nuestros hermanos, para llegar a la salvación y a la vida eterna. Aquí, fíjense qué bonito, viviendo en comunión con tus hermanos, para llegar a la salvación y a la vida eterna. ¿Quién es tu hermano más cercano? Tu esposo. Y luego tus hijos. Y luego tus papás. Y luego, quien te rodea. ¿No? Tenemos que vivir en comunión con ellos. Aquí yo los quiero invitar a pensar que cada vez que pasamos una ofensa, que cada vez que superamos una prueba, que cada vez que derramamos una lágrima y decimos, ¿por qué, Señor? O ya, Señor, no puedo más. Pensamos que estamos construyendo, que ponemos un ladrillo para nuestra habitación en el cielo. Estamos dando un paso para alcanzar la eternidad, que es a lo que estamos llamados. Y si nosotros confiamos plenamente que el piloto de nuestra vida es Dios. Que Él conoce perfectamente el antes, el después, el presente. Y que sus planes son mejores que nuestros planes. Y que para todo lo bueno y lo malo, Él tiene un propósito. Y que todo obra para bien, para los que aman a Dios. Entonces, ¿qué nos mortifica? ¿Qué nos mortifica? Que venga nuestro esposo y nos diga que no nos ama. ¿Qué nos mortifica? Que venga nuestra esposa y nos diga que seguimos siendo los mismos. ¿Qué nos mortifica que venga la tercera persona y nos enseñe lo feliz que es con nuestro esposo? Mientras nosotros estemos llenas de Él. Quien a Dios tiene, nada le falta. Este tiempo aprovechémoslo para llenarnos de Él y para llenar a nuestros hijos de Él. Y pasamos este viento preparándonos para verdaderamente recibir a Jesús en nuestro corazón. Que esta Navidad sea realmente una Navidad en el sentido literal y no en el sentido de consumismo. Que realmente nazca Jesús en nuestro corazón y que nosotros podamos vivir a imagen y semejanza de Jesús. Que seamos dignos representantes de la Iglesia Católica. A eso estamos llamados. Que podamos evangelizar no solo de palabra, sino también de actos. Porque acuérdense que eso es lo que arrasa. Los actos hablan más que las palabras. Al no saber con exactitud cuándo ocurrirá la parucia, es decir, la segunda venida de Jesús. La Iglesia nos anima a prepararnos en el Adviento para este momento. Pensemos que el Adviento es como un ensayo de la venida de Jesús. Que estamos preparando nuestro corazón. Que Jesús en su inmensa misericordia nos da un tiempo para prepararnos, para llegar a la hora que llegue Él. Nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto a recibirlo. Dice, en este tiempo debemos de pensar en nuestra bondad y qué necesitamos para ser mejor. Es una necesidad reflexionar sobre nuestra fe, sobre nuestra relación con Dios y con el prójimo. A ver. Aquí yo los invitaría a que hagamos un examen de conciencia y a que hagamos una confesión de vida con un sacerdote. Acerquémonos y hagamos esta confesión de verdad plena para poder recibir a Jesús blancos como la nieve. Y entonces sí decirle, Señor, me entrego como soy, hazme como quieras que sea. Ahora, pensemos en esas áreas de oportunidad que tenemos. En esa parte de, ay, el vecino me cae tan gordo. Ay, a esta amiga de mi amiga no la soporto. Y pongamos especial atención en eso. Porque bueno, en psicología hay un dicho que dice, lo que te choca te checa. Veamos qué es lo que nos hace ruido de las otras personas para reflejarlo en nosotros. Para ver qué es lo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, ¿por qué me molesta tanto que esta persona sea así? El problema no es de la persona, el problema es mío. ¿Qué tengo yo que trabajar para resolver eso? ¿O qué me refleja? ¿O qué herida me abre? ¿Qué tengo que trabajar? Seamos más mansos, seamos más humildes, seamos más pacientes, más bondadosos en estas fechas. Ahora, yo les quiero proponer dos actividades que podemos realizar en familia o bien en lo individual. La primera es tener nuestra corona de adviento. Y les quiero explicar qué es cada cosa. La corona de adviento es, como su nombre lo dice, es una corona redonda. ¿Por qué redonda? Porque no tiene ni principio ni fin. Y nos simboliza, nos recuerda la eternidad de Dios. Consta de cinco velas, tres moradas, una rosa y una blanca. La vela nos habla de la luz que disipa las tinieblas y la oscuridad como Dios. La vela morada nos habla de que estamos en espera, estamos en penitencia. El morado es el color de la penitencia. Nos invita a ofrecer sacrificios, a ofrecer intenciones por la llegada de Jesús. Se prende el primer domingo una morada, el segundo domingo la segunda morada, el tercer domingo la tercera morada. El cuarto domingo se prende la vela rosa y es un momento gozoso de felicidad. De hecho, la cuarta vela, la vela rosa, simboliza la alegría por el nacimiento de Jesús. Y finalizamos con la quinta vela, que es la vela que va al centro y se enciende en Navidad. Ese día, nuestro corazón ya está dispuesto para recibir a Jesús. Obviamente la invitación es que cada domingo que se prende la vela, vayamos también a misa. Nos llenemos de Jesús. Y quiero hacer especial énfasis en la vela rosa. El día que prendamos esa vela rosa, intencionémosla llenos de gratitud, llenos de agradecimiento por lo que Jesús, por lo que Dios, por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por la familia que tenemos, por la familia que vamos a tener. Porque hermanos, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Porque tú escuchaste el llamado de Jesús a luchar por tu familia. A formar parte del ejército que lucha por las familias. Porque a partir de ya, no solo estás luchando por tu familia. Porque a partir de ya, a cualquier persona que te encuentres, que te diga que se quiere separar. Tú ya proclamas la santidad del matrimonio. Tú ya sabes que ese no es el camino. Y vas llevándolo. Vas sembrándolo. Y entonces cerramos con el follaje. Que puede ser de pino, puede ser de plantitas artificiales. Y es verde. Porque simboliza la esperanza. En la vida eterna. En las promesas de Jesús. En las promesas que Dios tiene para ti, para tu matrimonio, para tu familia. No dejemos de hacer nuestra propia corona de Adviento. Ahora, la segunda actividad es el calendario de Adviento. Esta actividad se trata de hacer un calendario. Lo pueden comprar. Lo pueden hacer en una cartulina. Se marcan del 1 al 24 de diciembre. Y cada día lleva un propósito. Puedes, por ejemplo, si tienen niños chiquitos, pégale un caramelito, un dulcito. Y es como un premio después de haber cumplido ese propósito. Yo les pongo aquí algunos propósitos enfocados un poquito más en si tienen niños pequeños. Por ejemplo, ayudar en casa en aquello que más me cueste trabajo. Rezar en familia por la paz del mundo. Obedecer a mis papás y maestros. Compartiré mi almuerzo con una sonrisa. Haré mi tarea sin quejarme. Ayudaré a mis hermanos en algo que necesiten. Hagámoslo en familia, pero también los invito a que lo hagamos de manera individual. Que sea algo que realmente te cuesta. Seré amable con esa persona que me voltea la cara. Haré mi trabajo sin quejarme. Llegaré 10 minutos antes o me haré 10 minutos después de mi hora de salida. Seré más productivo. Despertaré a mi esposo con un beso. Les haré la comida favorita a mis hijos. Si me quedo comida, haré burritos y los daré en el camino a mi trabajo, de regreso a mi casa. En fin, hay muchas cosas que podemos hacer. Que nos saquen de nuestra zona de confort. Y cualquier cosa que hagamos, pero que la hagamos desde el amor, cuenta. Y esto nos une como familia. Hacer actividades como familia nos une como familia. Conclusiones. Antes de hablar de las conclusiones, yo quiero invitarlos a que vivamos esta época con mucho amor. Las fiestas pueden ser difíciles, de hecho son difíciles, aún teniendo nuestra familia unida. Las fiestas decembrinas ocupan las fechas con más suicidios en el mundo. Para nosotros como luchadores, pueden ser fechas dolorosas, pueden ser fechas que esperamos que sucedan cosas. Que quizá las cosas no salgan como pensamos. Que quizá no vamos a tener a nuestros hijos con nosotros porque les toca a nuestros esposos llevárselos. Que quizá nos van a llegar rumores de dónde está nuestro esposo, de dónde está nuestra esposa, de a dónde se llevaron a nuestros hijos. Son momentos dolorosos. No podemos hacernos a la vista gorda, ni hacer como que no existen las cosas. Pero nosotros decidimos cómo vivirlo. Nosotros decidimos si vamos a poner nuestra mirada en aquello que no tenemos, que aún no nos llega. O vamos a fijar nuestra mirada en aquel que nos está esperando con los brazos abiertos. Que nos ama desde antes de nacer. Que tiene un propósito para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos. En aquel que quiere que lo conozcamos y que lo amemos por sobre todas las cosas. Hay vacíos en nuestros corazones, sí. Pero llenémoslo de amor. ¿Cómo podemos llenarlos de amor? Llenándonos de Él. ¿Cómo, Karina? ¿Cómo nos llenamos de Él? Lo que siempre les decimos. Eucaristía frecuente. Misa frecuente. Aumenta tus visitas al Santísimo en esta temporada. Aumenta las veces que rezas el rosario. Aquí quiero detenerme tantito en el rosario. Porque qué maravilla de arma tenemos que, híjole, no me dejarán mentir. ¿A cuántos no nos da a veces pesadero rezar el rosario? ¿Y saben por qué es? Porque al otro no le gusta. Arde de coraje cada vez que rezamos el rosario. Y tenemos en nuestras manos flores para la intercesora más hermosa que Jesús nos regaló. Intensifiquemos el rosario. Intensifiquemos nuestra confesión. Intensifiquemos nuestras idas a misa. Nuestras oraciones, nuestras novenas. Platiquemos con papá Dios todo el día. En la camioneta, en el transporte público. No importa. A Él le encanta que platiquemos con Él. Que le pidamos su opinión. Oye, pero es que está muy ocupado con la guerra que está sucediendo. No importa. ¿Cuántas veces tú le puedes hablar a tu mamá para una tontería? Sí, quizás está muy ocupada. Pero con amor te va a responder. Si sabe que necesitas de ella. No dudemos en recurrir a nuestro papá. No dudemos en recurrir a nuestra mamá. Hagámoslo con amor. Hagámoslo con fe. Llenémonos de Él. Ahora, además de esto, los quiero invitar a hacer obras de misericordia. Saquemos todo aquello que ya no tenemos y que ahorita a mucha gente le sirve. Traste, ropa, juguetes. Donémoslo. Donémoslo y donémosnos nosotras en tiempo. O sea, nos lleva tiempo sacar todo esto y nos lleva tiempo llevarlo. Pero de verdad, hermanos, recibimos más. Recibimos más. Acuérdate que Dios restituye al doble. Y recibe más el que da que el que recibe. Así de misericordioso, así de grande es Dios. Bueno, el Adviento es el tiempo de esperanza, de arrepentimiento de los pecados. Preparando la llegada de Jesucristo. Teniendo la certeza que Él nos perdona. Espera la llegada de Cristo como Rey del Universo. Aquel que hace posible lo que es imposible. Valoremos nuestra vida cristiana para estar en sintonía con Dios. Sabemos lo que Dios quiere. Hagamos lo que Dios quiere. Vivamos como Dios quiere. Porque si Jesús, siendo verdaderamente hombre, pudo vencer al pecado y vencer la tentación, nosotros también, Él ya nos enseñó cómo. Este tiempo nos invita a reflexionar para ser mejor persona. Aquí yo les quiero invitar a vivir este tiempo llenos de Dios. Entendiendo que a quien tiene a Dios no le hace falta nada. Que quizá vamos a llorar a nuestro esposo. Que quizá vamos a llorar a nuestros hijos. Pero esto es temporal, hermanos. Esto es temporal. Nosotros estamos construyendo para la eternidad. Y el día que menos lo pensemos, vamos a ir quizá como María, caminando sobre el burrito. Y va a llegar el momento en que llega nuestra añadidura. Dice en el Salmo, busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y todo lo demás se dará por añadidura. Sirve a Dios. Sirve a tus hermanos. Hazlo con gozo. Vive con plenitud. Vive de acuerdo a los preceptos de Dios. Y todo lo demás, todo lo que anhela tu corazón y está conforme a la voluntad de Dios, se te dará. Llenémonos de Él. Comprometámonos a ir a hacer adoración. Busquemos tiempo. No nos escudemos en que no tenemos tiempo. Haz el tiempo. Haz el tiempo. Porque nosotros sí queremos que Dios haga lo que nosotros deseamos. ¿Y tú qué le estás dando a Él? Haz el tiempo para llenarte de Él. Él lo necesita de ti. Tú necesitas de Él. Y entonces, cuando estés llena de Él. Cuando tú seas reflejo de Él. Cuando emanes esa paz y ese amor, te vas a dar cuenta que realmente llegaste a tu tierra prometida. Hermanos, los abrazo en Cristo. Señor, deseo que pasen un tiempo de Adviento súper bonito. Que pasen una Navidad de verdad llena de verdad llena de Jesús en el verdadero sentido de la Navidad. Que hagamos de este Adviento y de esta Navidad el mejor de nuestras vidas y el mejor de la vida de nuestros hijos hasta el día de hoy. Recuerden que en este momento estamos cosechando lo que sembramos en el pasado. Pero que ahorita estamos sembrando los verdaderos frutos. El amor incondicional. La paciencia. La mansedumbre. La templanza. El amor verdadero. Y que a su debido tiempo cosecharemos eso. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Y recibe a Jesús con todo el amor y con toda la fe que tu cuerpo es capaz de tener. Gracias.